NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Hoy tenemos un programa de salud, de carreras solidarias, de bolsa de trabajo y de nuestra residencia. Pero vamos a empezar, si te parece Vicky, buenos días. Hola, buenos días. Verán usted aquí con nosotros, que está Carlos Merino, de Sor Rural Ayón, que luego hablaremos de salud, de lo que ocurrió el sábado, de la respuesta que ya ha habido por parte de la Junta de Castilla y León, que ya ha dicho algo, bueno, luego lo comentamos. ¿Te parece? Ahora vamos a hablar de una carrera solidaria, carrera y marcha solidaria, que está organizando la Fundación Caja Rural. ¿Qué me cuentas? Sí, no, la verdad es que estuvimos hablando el otro día de ello. Es bastante interesante, sobre todo por el fin. Lleva ya varios años haciendo esta carrera. Es la novena carrera virtual y marcha solidaria Caja Rural. Y, bueno, pues comentar que David López Castán, que va a ser el padrino de esta carrera, David López Castán es campeón de España, es subcampeón del mundo de carreras por montaña. Y, para que se hagan una idea, es de la granja y va a participar en el ranking competitivo de la carrera de 16 kilómetros de la granja, que es su localidad natal en Segovia. Tenemos otros atletas, varios atletas españoles muy conocidos, que han patrocinado y han competido en esta carrera. Pero, bueno, este año la carrera va a ser diferente, lógicamente, como se pueden imaginar. Tienen hasta el 25 de octubre, que lo sepan, es el Día de San Frutos. Se puede colaborar con el reto solidario Caja Rural. La carrera ofrece seis propuestas de participación en función de las posibilidades que tenga cada uno, con diferentes rutas. Y, bueno, pues poco más que decir. Y toda la información, toda la información la tienen ustedes en la página web de la Fundación, que es fundacioncajaruraldesegovia.es. ¿Qué palmarés tiene este hombre? Pues ya lo he comentado antes, es el campeón de España y subcampeón del mundo de carreras por montaña. O sea, que no se piquen con él. Si ustedes ven que él corre, ustedes déjenle, déjenle, a ver, se cansa y luego les cogemos nosotros. Y simplemente volver a recordar el fin solidario de esta carrera. El 100% de la recaudación de las inscripciones se va a repartir entre la Asociación Española contra el Cáncer y el Banco de Alimentos. De aquí de Segovia. Sí, exactamente. Es que ahora es algo terriblemente importante porque todos estamos muy mal, pero hay gente que está muchísimo peor. Hay gente que no tiene ni para comer ni para nada. Entonces, bueno, pues tenemos que ser solidarios y ayudarnos entre todos. Porque me parece que desde fuera a poquito nos van a ayudar. Hasta sí, sí, por cómo estamos viendo las cosas. Pero ya saben, si viene este hombre a correr, ustedes déjenle, déjenle que se vaya. Que seguro que luego se canse y le cogemos los demás. Ustedes tranquilos. Tenemos otra cosa interesante. Y además de servicio para todos nosotros. Estamos pasando por momentos malos. Hay gente que dice que estamos pasando por momentos peores. Bueno, ya veremos. Lo que sí es cierto es que los momentos son malos. Y si realmente hay un bien escaso y un bien que todos necesitamos, es el del trabajo. También la Fundación Caja Rural tiene una bolsa de empleo. Y le vamos a contar a partir de ahora, todos los martes, las ofertas que esta Fundación Caja Rural tiene. Bolsa de empleo. En esa bolsa de empleo puede, en tanto, es bidireccional. O sea, que la gente que busca trabajo puede entrar y comentarlo. Y la gente que busca empleadores también puede anunciarse ahí. Cuéntame. Vamos a ver. Pues tenemos, la verdad es que tenemos un montón de ofertas muy interesantes. Porque además son muy variadas. Es lo bueno que tiene esto. En primer lugar, una persona capaz de desarrollar trabajos en el sector de calefacción, tanto de mantenimiento como de reparación de calderas. Hay que recordar que ya nos ha llegado el invierno, no hace falta que lo diga. Vamos a todo de golpe. La empresa de seguridad, Seguritas Direct, busca personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una compañía líder en el sector de la seguridad. También es un trabajo interesante porque, de alguna forma, tienes muchas posibilidades de moverte. No es cuestión de estar en un despacho encerrado. La Escuela de Capacitación Agraria de Coca necesita un profesor o profesora con licenciatura o grado en filosofía y letras. Luego tenemos a la Diputación de Segovia, que convoca una plaza de técnico medioambiental. La empresa Evoca, que busca auxiliar de clínica dental. Este trabajo, el cometido que va a tener, son labores de ayuda en gabinete, en esterilización, vaciado de modelos y control de almacén. Luego tenemos también a distintas entidades públicas y privadas que necesitan contratar enfermeros o enfermeras para centros de enseñanza superiores, centro de educación especial y residencias de mayores. Esto también es algo que yo creo que ahora estamos bastante escasitos y es muy necesario. Estamos escasito de todo. También tenemos en la estación de la ITV de Cuellar, necesitan un auxiliar administrativo. En sistemas Fernand, una persona con experiencia en gestión de compras y pedidos. Nos encontramos con la Consejería de Educación, que tiene una oferta de… Tiene vacantes, puestos de profesores, de secundaria para los centros públicos de la provincia de Segovia, sobre todo en especialidades en las que no hay bolsa de empleo, con lo cual es bastante amplia la oferta. Nos encontramos otra vez en Cuellar, donde necesitan hombres de 18 a 45 años para un rodaje el 6 de octubre. Esto, por lo menos, mira, es algo divertido, ¿ves? Sí, 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 sí. Y está abierto para todo el mundo. Tenemos también el centro de estudios Alfa y Beta, que busca profesores de matemáticas, física y química, y de lengua y literatura. También tenemos la empresa Thermóvel, que es una tienda de muebles que busca repartidores. Y, bueno, pues luego decir que si no te ha dado tiempo a apuntar o te has perdido algo, si entramos en la página de segoviaempleo.com, o pueden seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Caja Rural, la verdad es que no ha centralizado toda la oferta, conformación y las noticias relacionadas con el sector, para no aburrir a la gente. Hemos dado unas cuantas, pero hay muchas más. Exactamente. Segoviaempleo.com. Ahí pueden ustedes buscar, tanto si quieren ofrecer trabajo, como si quieren encontrarlo. Segoviaempleo.com. Ya les aviso que todos los martes les iremos haciendo una pequeña reseña de los trabajos, de esta bolsa de trabajo, lo que hay disponible. A veces, entre todos, pues conseguimos encontrar trabajo y mover un poquito la economía que falta nos hacer. Sí, la verdad es que se agradece. Hablando de dinerito, espérate que Claudia nos va a poner algo de publicidad y seguimos, venga. No te pierdas la novena carrera virtual y marcha solidaria Caja Rural. Este año en un nuevo formato para que cualquier corredor o andariego pueda disfrutar de este reto. Desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre. El 100% de la inscripción se donará a la Asociación Española contra el Cáncer y al Banco de Alimentos de Segovia. Además, la Fundación Caja Rural te envía a casa una mascarilla diseñada por Momo Carretero. Apúntate en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en Deportes de Carrerilla o en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Este año, más que nunca, participa en el reto solidario de Caja Rural. Don Carlos Merino, te saludo otra vez, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los escuchantes de esta maravillosa emisora de radio. Muchas gracias. Y te voy a decir, ¿pasaste frío el sábado? Hizo frío, ¿eh? Pues sí, la verdad es que se me nota un poco en la voz, que la tengo un poco tomada desde entonces, pero yo creo que mereció la pena. Nos sorprendió un día un tanto frío, con mucho aire, a pesar de lo cual, pues fuimos capaces de unirnos bastante gente en la protesta esta convocada por la España vaciada para reclamar o exigir, de alguna manera, pues la restitución de los servicios de los consultorios médicos. Cosa muy interesante. Tenemos imágenes que nos va a ir metiendo, Claudia, a medida que vamos hablando, de Languilla, de Corral, de Saldaña y de Aillon. No sé si pondrá también el que hicimos aquí en Riaza, no lo sé. Aquí en Riaza hubo un problema, hubo un problema, y es que acudió muy poca gente. Acudió muy poca gente, además, de hecho… Es que el día no estaba muy… la acompañaba mucho. Te iba a decir que éramos, en total, incluyendo a Vicky y a mí, éramos 15 personas. Te digo, porque con esas cantidades te puedes permitir el lujo de contar, ¿no? Luego después, en las redes, en las redes de Noreste Radio, mucha gente nos ha comentado que es que no se habían enterado. Que es que no se habían enterado. Yo no sé si es que la difusión no ha sido suficiente, o no se ha hecho bien, o qué ha podido ocurrir para que en otros sitios sí se hayan enterado, y aquí en Riaza no se han enterado mucha gente, o al menos eso nos han dicho. La difusión ha sido sobre todo por redes sociales, y entonces ha sido una difusión como nosotros… Como normalmente se hace. Estábamos en nuestra plataforma, que es muy local, pues nos hemos centrado, nos hemos movido sobre todo a nivel local. Y lo que hemos hecho ha sido coordinar los carteles y la publicidad que nos venía del evento desde la coordinadora central. Y se lo hemos hecho llegar a todo el mundo que nos lo ha pedido. Además, de alguna forma, aquí te hicimos una entrevista y tú lo contaste. En la página de Noreste Radio también se ha colgado por lo menos dos veces el cartel, uno de ellos justo el día de antes. Entonces, que la gente nos haya escrito diciendo que nos ha enterado justo en la página donde están colgados los carteles, bueno, pues a lo mejor no hemos hecho más. Además, a mí me llegó el cartel que habíais hecho, que la verdad es que era interactivo, por decirlo de alguna forma, era bastante interesante, y me llegó varios días antes. Sí, a todo el mundo que nos ha pedido el cartel se lo hemos hecho llegar. Tampoco queremos pecar de pesados con estas cosas. En su momento, aquí en Riaza se planteó la formación de una plataforma también reivindicativa, al estilo de la que teníamos organizada en Aion, que se hizo por el tema del pediatra y todo esto. Y la verdad es que no hemos tenido tampoco muchas noticias de ello. No sabemos si se mueve mucho, poco, regular o nada. Yo creo que por ahí sería la vía de comunicación lógica para establecer algún tipo de estrategia. Lo que sí es cierto, por lo que estamos viendo, bueno, la asistencia en general ha estado bien. Puede calificar de exitosa el tema de esta jornada de protesta, de protesta o de reivindicación, más bien. Sí, la verdad es que muy bien, porque la verdad es que en nuestra plataforma tenemos gente precisamente de estos pueblos donde ha tenido más seguimiento, que han sido en Corral, en Languilla. En otros pueblos no sabemos, porque no nos han llegado fotos de los eventos. Se han sido seguidos más o menos, o no, de la provincia de Segovia tenemos contacto con Caballar, que sí nos ha llegado información de allí. Algunos pueblos alrededor de Cantalejo y de la zona de Cuellar. Pero como se escapan un poco de nuestro ámbito, pues tampoco se podría decir exactamente cuáles. Pero vamos, se ha visto en la prensa y en la televisión que el seguimiento a nivel general ha sido bastante bueno. No te voy a decir masivo, porque ya te digo que el día no invitaba. No invitaba para nada. Para nada, pero ha habido muchas concentraciones en muchos pueblos y lo que es más importante, cada uno defendiendo a lo mejor lo suyo, pero con una estrategia más o menos también generalizada. Sí, porque de alguna forma está todo mezclado, o sea, no podemos aislarnos porque es algo absolutamente para todos. Mira, te voy a comentar unas declaraciones, estas declaraciones las sacamos de Burgos Noticias, del vicepresidente de la Junta, Francisco Ligea. Este hombre ha calificado de razonables, que bien, las protestas desarrolladas el pasado sábado en diversos municipios de Castilla y León, enmarcadas en la convocatoria nacional de la Coordinadora de la España vaciada. Y, por supuesto, lo que se pedía era la apertura de los junterios médicos y en el medio rural, y, por supuesto, la contratación, como estamos viendo, de que falta tremendamente. Y este señor, este señor, tómense nota, eh, tómense nota de lo que este señor ha dicho. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Ligea, ha anunciado la puesta en marcha de medidas concretas, y ahora viene lo bueno, en cuestión de días o de horas, lo de horas ya no, porque esto falla, o sea, lo de horas ya no. De momento vamos a quedarnos en lo de días, en lo de días, para la vuelta a la atención presencial de la forma más rápida y de la manera más segura posible. Ya saben, medidas concretas en cuestión de días, seguramente, de horas, de horas ya no, para la vuelta de la atención presencial de la forma más rápida y de la manera más segura posible. Esto lo dice el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Ligea. Carlos, ¿tú te lo ves esto? Lo de horas ya vemos que no. Hombre, eh, es de esperar que sí, se había oído ya algo en ese sentido, lo que pasa es que no se concretaba. Esto es un paso más adelante y creemos que también se debe un poco a que sienten el aliento, en el cogote de la gente que estamos pendientes de todas estas cosas. Y que les toca, toca responder y toca… Y que vamos a seguir. Claro, y toca pronunciarse. Entonces, es una muestra más del éxito que tiene o de la utilidad que tiene formar parte de este tipo de plataformas y estar pendientes y vigilantes de lo que nos rodea para exigir lo que no es otra cosa que nuestros derechos. ¿Os sentís apoyados por los alcaldes? Bueno, en la ION estuvieron, estuvieron varios concejales, sobre la alcaldesa hay varios concejales. Y por presencia sí, pero yo pienso que están un poco desconectados de la labor que hacemos en la plataforma y pienso que deberían estar un poco más pendientes o tener un contacto más directo. Pero es una sensación mía, tampoco tenemos un contacto tan directo y tan diario con ellos y más en las circunstancias actuales que estamos todos un poco por ahí a nuestra bola. Pero de alguna forma el tema de la sanidad es algo que lleva al bienestar de los vecinos. De alguna forma es algo que puede invitar a que más gente venga de forma temporal o de forma permanente a nuestros pueblos, cosa que evidentemente necesitamos y preocupa a todos. Entonces, yo creo que los alcaldes, independencia de que tengan más o menos conexión con vosotros, sí es un hecho que les debe de preocupar, incluso les debe de ocupar. Yo doy por hecho de que estas cosas que se han pedido o que se han solicitado entran dentro de la lógica, entran dentro del sentido común el apoyarlas. Y me imagino que harán todo lo posible para que estas reivindicaciones sigan adelante en estos términos. Lo único es que echamos de menos, pues a lo mejor, un posicionamiento más claro o más presencia en medios hablando de estas cosas. Entendemos que tienen lo suyo y que estamos pasando por una época muy difícil en todos los sentidos y que llevar las riendas de los ayuntamientos no estaría fácil. Pero, no obstante, sí que pensamos que deberían de tener un poco más de conexión. En otros pueblos, pues, me dicen un poco lo mismo. Hay mucha gente que se siente, pues no te voy a decir abandonada, pero sí como que están en una guerra diferente. Tendría que ser la misma guerra. Yo lo que sé, yo lo que sé, por algo que me afecta a todas. No iba a decir eso, que de alguna manera lo que sí está claro y se está demostrando es que tenemos que estar unidos, tenemos que ser lo más fuerte posible y jugar todos al mismo juego. O sea, las necesidades son las mismas para todos. Da igual que haya una especialidad aquí y otra allá, pero lo importante es que haya médicos en todos los sitios y que tengan un acceso fácil y rápido. Hay que poner más médicos y hay que poner más medios de contacto, porque a mí me encanta eso de cita previa, atención telefónica, pero o no hay líneas de teléfono o las líneas se saturan, tanto que no llegas a poderte poner en contacto. Y son cosas vitales, porque estamos hablando de unos tiempos... Hay mucha gente que ese tipo de contacto, ese tipo de tratamiento o de diagnóstico, pues no le vale porque no se sabe explicar bien, porque los teléfonos, aparte del tema técnico, pues también está el enfrentarse con una maquinita que te está preguntando. Sí, marque el uno, diga o sí. O con un médico que te está hablando una cosa y tú estás entendiendo otra, sobre todo a partir de diferentes edades. Sí, porque hay que entender que los pacientes no sabemos de medicina. O sea, es como cuando dicen, no vayas a urgencias, caramba, es que yo no sé lo que me pasa, entonces tendré que ir a sitios. Además, con las líneas telefónicas está ocurriendo algo que a mí no me ha ocurrido en la vida y que me está pasando últimamente estos días. Y es que llamas por teléfono a alguien y te dicen que por servicio de mantenimiento o mejora no se puede realizar la llamada ahora mismo. No sé qué mejora están haciendo, pero llevan varios días. Va a quedarles redondo esto. Vamos a ir con IGEA, porque ha hecho un comentario también. Fíjate, en cuanto al impacto en Castilla y León de las restricciones de la movilidad a la Comunidad de Madrid, que todos conocemos, IGEA ha señalado que todavía es pronto. Estamos a día, esta declaración de ayer, a día 5 de octubre. Todavía es pronto para cuantificar los datos de tarjetas que vienen de otras comunidades. Todavía es pronto. Pero fíjate, ha reconocido que sí se ha notado el aumento de población durante el verano. Sí. Y también definitivo. ¿Qué te parece? Es que están pendientes de todo. Pues hombre, la verdad es que me dan ganas de reírme, porque sí sé positivamente que no se han contabilizado durante el verano. Bueno, sí, es cierto que esta zona se ha llenado de gente, pero no se les daban tarjetas de desplazamiento, con lo cual, dice, no lo han contabilizado porque no lo han querido contabilizar. No, pero fíjate, sí. Hay que hablar, claro, no interesaba por la situación que fuera, porque realmente, al cuadruplicar la población, como ha pasado en muchas localidades, tenían que haber, ya no cuadruplicado, pero por lo menos duplicado la asistencia sanitaria, sabiendo cómo está la situación. En general, no se prevé, en años normales, no se prevé el aumento del servicio de cara a épocas vacacionales, o a épocas donde saben que muchos titulares de las plazas están de vacaciones. Con lo cual, en esto que nos ha pillado a todos un poco a traspié, pues menos todavía. Y se ha llenado esta zona rural, se han llenado muchas zonas rurales. Y los indicadores que hay de matriculaciones en los centros educativos y tal, pues nos hacen pensar que muchas de esas permanencias en el medio rural van para largo. No significa que vayan a ser para siempre, pero sí que van a durar bastantes meses vista, hasta que no se normalice todo esto. Yo creo que la gente, en general, percibe que en localidades menos pobladas, donde hay menos movimiento, menos aglomeraciones, menos posibilidades de contacto, pues está más segura en el tema de la pandemia. Y no es una percepción, sino que es una realidad. Aquí, en principio, no hace falta hacer controles de entrada a los pueblos porque todos sabemos quiénes somos y también es verdad que a veces se señala a la gente que viene de fuera, sobre todo al principio de la pandemia. Ahora yo creo que la mayoría entendemos que la gente está aprovechando también esta pandemia para conocer un poco más a fondo esas bondades o esas ventajas que supone estar en un pueblo. Y en ese sentido, pues entendemos que es una opción y una oportunidad que tenemos que aprovechar. Precisamente para eso, para vender las ventajas que tiene el medio rural frente a las del medio urbano, que tiene otras ventajas claras. Está claro que en un tema comparar qué mejor o qué peor, pero sí es cierto que vivir en una zona urbana, vivir en un pueblo como el que estamos emitiendo ahora mismo, como Riaza, o como Ayón, o como cualquier otro pueblo, tiene una serie de ventajas extraordinarias. Yo lo comparo un poco como volver a un estado primigenio, volver a la madre, que es donde sabemos que nos sentimos seguros, como personas cuando somos jóvenes. Estamos más en nuestro entorno. De alguna forma, quizás la ciudad sea algo como más artificial, más fuera de nuestra forma de ser, de nuestra naturaleza. Después también quería indicar, y porque también se ha señalado en algún artículo, que a algunos les ha extrañado, pero que no entra dentro de nuestra visión de cómo debe ser la atención sanitaria a nivel comarcal. Y es que nosotros reivindicábamos o exigíamos también para el centro de Salud de Riaza una puesta en marcha de unos servicios y unas especialidades que actualmente o no están o están dotadas de manera insuficiente. Y pensamos que eso no es una cosa nuestra, es una cosa que viene también de la plataforma de la España vaciada, una descentralización para acercar los servicios a los pacientes, evitar en lo posible, pues muchos desplazamientos que son necesarios. Entonces, ahí lo comentábamos, especialidades como pediatría, que sí que la hay, pero geriatría, cuidados geriátricos. Pero pediatría que la ha habido desde hace muy poco. Sí, y un día a la semana, y ahora actualmente tampoco sabemos cómo está funcionando. Eso es, y es un día a la semana que, vamos a ver, no es que hayamos conseguido que tengamos pediatría, es que perdimos la pediatría, es que nos quitaron la pediatría. Y después de muchas discusiones, después de muchas manifestaciones como la del sábado, después de muchas reivindicaciones, se ha conseguido que venga un pediatra un día a la semana. Vamos a ver, que no es que nos haya… Hemos recuperado un trocito, un trocito de lo que nos quitaron. Y además estás hablando de carencias. Especialidades como psiquiatría, que, bueno, por lo menos el que venga aquí a algún profesional de vez en cuando, a ver cómo funcionamos. La gente se está quedando muy tocada. Además, exactamente, el tema de la pandemia está afectando a muchísima gente, está afectando a gente, sobre todo a la gente mayor, parece que se han llevado todo. Pero es cierto que el aislamiento, el miedo, el pavor que tiene la gente, insisto, y estamos en una zona rural que quizás nos relacionamos más, quizás las cosas son más sencillas, pero de verdad que la gente estamos notando la falta de relación personal que estamos teniendo todos. Es algo que de alguna forma haría falta. Hombre, además hay una cosa, estamos protestando, están protestando de la saturación en los centros médicos, en los grandes centros. Realmente es importante, sería importante que derivaran una serie de actuaciones a los centros locales porque nos evitábamos ir a un hospital, o sea, somos los primeros interesados en no contagiarnos. Nosotros no queremos saturar los hospitales, pero si no tienes más remedio, claro que tienes que ir. Si aquí no tienes nada, si te dan servicio… Hoy en día te rompes un dedo y tenías que ir a hacer la radiografía a Segovia. Que antes también se podía hacer aquí. Claro. O sea, es que han quitado una serie de servicios que son básicos. Eso es una cartera de servicios mínimos que yo creo que debían estar no solamente en el centro de salud de Riafa, sino en todos los centros de salud de la provincia. Claro. Sí, porque además tenemos un problema aquí y es que tenemos el problema de la dispersión. Es una zona muy poco poblada, mucha distancia entre población y población, pero sí, evidentemente, hay que estudiar más. ¿Alguna especialidad más que tengáis contemplado? Sí. Las que te he comentado, de radiología, no necesariamente un especialista, porque un radiólogo puede interpretar una imagen desde Segovia perfectamente. Sí. Pero sí el aparataje, las salas preparadas y los técnicos… Además, has dicho una cosa muy interesante, es el aparato, porque sí es cierto que las redes, la tecnología nos permite… Tenemos una serie de ventajas que hace unos años era impensable y efectivamente lo que dices es que puede estar haciendo la radiología y se puede estar interpretando muchos kilómetros más allá. En Singapur, sin ir más lejos, en algún caso he leído yo. Sí, sí. En fin. Pero, pues, ecografía, radiografía, el tema de pediatría, el tema de geriatría, el tema de psiquiatría… Bueno, son servicios que no sería demasiado costoso implementar, al menos algún día a la semana aquí en la zona. Sabemos que ahora mismo lo más urgente es lo que tenemos entre manos, pero ya estamos viendo en la prensa noticias de cómo el excesivo centralizar todo en la pandemia está dejando otras enfermedades al descubierto y está dejando otros problemas que se agraven y que algunos lo están llamando la segunda pandemia, las enfermedades que se han quedado sin diagnosticar o diagnosticadas, pero sin tratar por culpa de no poder acudir a los centros o no tener una atención encima, ¿no?, como se tenía antes. Hombre, hay un montón de pruebas que no se están haciendo y hay algunas de ellas que son vitales para saber el estado de las personas. Hay gente que está falleciendo por una serie de problemas porque no les han tratado, no han podido ir al médico, no les han atendido o no les han hecho la prueba necesaria para diagnosticar lo que tenían. Y eso lleva pasando y, claro, es que esto ya va para largo, es que no es provisional, es que llevamos casi un año. De todas formas, sí es cierto que no sabemos mucho del tema del virus, justo reconocer que el tema político ni vamos a hablarlo siquiera, porque para qué no vamos a enfadar, pero realmente en el tema científico, y ya también te lo digo a ti, tú eres un hombre que conoces la medicina, el veterinario, a nivel científico también de alguna forma estamos como muy despistados, sabemos menos de lo que nos gustaría saber de este dichoso bichito del COVID. Hombre, tenemos un contacto con él muy corto en el tiempo, entonces necesariamente no sabemos lo suficiente, aunque hay miles de estudios y miles de equipos trabajando en ello, sobre todo en el tema de vacunación, pero nos falta saber mucho sobre temas de transmisión, sobre temas de epidemiología, de las formas de… en fin. En ese sentido, cada día vemos que van saliendo noticias nuevas y en función de esas noticias, pues las recomendaciones que se van haciendo a la población van cambiando. Entonces, mucha gente se siente un poco insegura porque un día le dicen que las mascarillas avalen, otro día que no, otro día que se transmiten a un metro, otro día que a ocho. Entonces, claro, realmente la gente tiene que ser consciente de que estos virus, pues según va transcurriendo el tiempo y se va teniendo más conocimiento de ello, pues van cambiando algunas nociones de las que se tenían. Bueno, casi nadie duda del valor de usar mascarillas, casi nadie duda de la necesidad de mantener las distancias y lo que se está poniendo ahora en valor es el tema de la ventilación, que en esta zona que hace el alto frío, nos va a tocar sufrirla. La ventilación y el aire libre. Esa es una cosa que no entiendo. ¿Por qué siguen los parques cerrados? ¿Por qué? Cuando se está demostrando que el aire libre es mejor. Yo creo que eso es algo que va a ir cambiando poco a poco. Y de hecho, en algunos países y donde veíamos que tenían una batalla muy dura por delante, como en Nueva York, por ejemplo, pues se ha visto que el trasladar las actividades al aire libre, pues ha sido uno de los factores principales para hacer que los casos que se dan, los contagios que se dan, pues sean a un nivel muy inferior al que se está dando actualmente en Madrid, por ejemplo. Yo leía, leía, escuché a un médico, y si me permite voy a contarlo, puso un ejemplo tremendamente, tremendamente fácil de entender. Y es, imaginemos el humo de un cigarrillo, o viemos el tema del tabaco, es solamente por un tema visual. Tú estás en la calle, estás fumando un cigarro y el humo desaparece. Estamos aquí y ahora mismo nos fumamos un cigarro cada uno y aquí no podemos andar. Y de alguna forma es lo mismo que ocurre con el virus. Otra cosa, y luego volvemos a Sosa y John, pero es que son temas que a mí me interesan mucho y creo que con sus oyentes también, insisto, como veterinario. Tú no crees que habría que haber contado más, aparte primero más con la gente científica, se ha contado muy poco, tarde y mal, y además nos ha hecho casi caso. Pero además también con la gente que esté relacionada con los animales, porque estamos hablando de un virus que tiene una presidencia animal. No es importante el que gente como tú, veterinarios, científicos, hayan contado con ellos y sepan cómo se reproduce más, cómo no, cómo afecta a los animales, cómo no, cómo se transmite, por qué. ¿No hubiera sido interesante? Sí, desde el ámbito institucional veterinario, esa queja se ha trasladado al gobierno y a la gente que tiene responsabilidades en materia sanitaria. Y de hecho, pues la profesión veterinaria está muy acostumbrada a lidiar con coronavirus desde hace muchos años, decenas de años, con enfermedades transmisibles a los animales que están producidas por coronavirus. En este caso y en otros muchos conocidos también por la profesión veterinaria, pues se da el caso de transmisión de los animales al hombre y de forma más limitada, aunque también interesante para nuestra profesión, al revés, del hombre a los animales. Para el tema de mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en la medida de que esos conocimientos que existen, más la experiencia de los laboratorios que llevan mucho tiempo trabajando en tratamientos y trabajando en vacunas para este tipo de virus, pues pensamos que sí, que aquí en España no se ha hecho acopio de esa experiencia y se ha tardado un poco en incorporar veterinarios a los equipos de protección frente a la enfermedad, que en muchas comunidades autónomas hay veterinarios. Y en otros países, de hecho, pues las autoridades sanitarias expertas y los máximos responsables de la lucha contra el coronavirus en diversos países, de algunos que se les está yendo muy bien, por cierto, pues son también veterinarios. El otro día estuvimos entrevistando al gerente del laboratorio Sobejero, que está aquí en León, que seguro que lo conoces, que lleva más de 70 años investigando. Sí, sí. Investigando. Y además nos anunciaron, nos dieron una noticia, que por cierto, dentro de poco tenemos que volver a ponernos en contacto con ellos. Nos atendieron muy bien, la verdad es que es muy de agradecer. Para contarnos que están con un tema de un tratamiento o una historia que puede salir en el primer trimestre del año que viene. Pero es una investigación que ellos están haciendo en motu propio, o sea, han sido ellos mismos los que lo han hecho. Por supuesto, sin ningún apoyo, sin ninguna historia, sin ninguna idea por parte del gobierno. Yo creo que es otro fallo más que hemos tenido. Nos hemos dedicado demasiado a la política y menos a la pandemia. Aunque en ocasiones te sorprende, por ejemplo, el tema de decir, caramba, Francia está muy bien, Francia no sé qué. Digo Francia, por ejemplo. Bueno, que mañana a lo mejor está fatal. Claro, a eso me refiero. Y tú, por ejemplo, ahora mismo, que están planteando incluso el hecho de cerrar París porque se ha disparado el tema del virus prótico, que por desgracia yo creo que los científicos tampoco saben, pese al esfuerzo que están haciendo, y me consta, tampoco saben todo lo que quisieran saber sobre este bicho. Sí, pero bueno, cerrar París es porque llegan a tasas de contagio de 200 personas por cada 10.000. Y aquí estamos hablando de algunas poblaciones que tienen cinco veces más tasa de contagio. O sea, que aquí el tema de las medidas un poco extremas se está haciendo un poco a contrapelo, a contrapié de otros países europeos que tienen sus niveles de intervención mucho más ajustados a… Alemania no tienen 50, creo. Sí, sí. Y que estamos hablando de mil. Claro, sí, sí. Lo mismo. No, no, y así nos va. Y así nos va. Hombre, yo creo que realmente aquí hay una cosa que se está demostrando y es una falta de humildad terrible por parte de nuestros políticos. O sea, me da igual, no es cuestión de quejas, no es cuestión de meterte con el de enfrente, es cuestión de que tendríamos que jugar todos juntos porque esto no tiene nada que ver con la política. A ver, los políticos muchas veces a lo mejor hay que dejarlos aparte y hay que quedarse también con el tema propio. O sea, hay que hacer un poco de autocrítica y ver el tema de la responsabilidad individual, que en estos casos es el que marca también un poco la diferencia. Es importantísimo. Si a ti te marcan que de repente que estás en fase 1 y por lo tanto no puedes salir nada más que hacer cuatro cosas de la compra y ir a trabajar y poco más y encima no lo cumples y además de no cumplirlo eres positivo y encima de ser positivo sales con fiebre y con síntomas, que hay gente que lo hace, pues en el caso contrario está la gente que no tiene ninguna, legalmente no tiene ninguna restricción emitida en su población y sin embargo se comporta pues como si estuviera en fase 1, no te voy a decir confinado al 100%, pero saliendo lo mínimo indispensable, juntándose lo indispensable con la gente, saliendo a pasear, rehuyendo multitudes, guardando la distancia, mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la forma de aprender de los virus lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump. Es cogerlo. Así ha aprendido Boris Johnson y así ha declarado Donald Trump que está aprendiendo muchísimo sobre el coronavirus. Cuando, si se descuida poco, se le lleva por delante. Pero bueno, yo querría hacer sobre todo un llamamiento a la gente para que eso, que no porque determinadas cosas se puedan hacer o no estén prohibidas, en un momento dado, es conveniente hacerlas si tú ves que no, que la cosa no funciona y que es mejor un autoconfinamiento o una… O que te restringas tú propio. O que te restringas tú propio. Que esto dicho así para gente que se pasa la vida en la calle o en los bares o tal, pues a lo mejor es un poco duro de decir porque no conciben la vida de otra manera, pero es que hay que empezar por lo mismo y después ya tendremos tiempo de hablar de los políticos y de las cosas que hacen o dejan hacer. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que aparte de los políticos que evidentemente podemos hablar largo y tendido, algunos científicos, podemos hablar de muchas cosas, pero sí es cierto que el tema empieza con nosotros. Porque los que tenemos que protegernos somos nosotros. Mascarilla, higiene, distancia personal, evitar las aglomeraciones. Bueno, sí, sí, lo saben, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros porque llevamos ya mucho tiempo con esto. Entonces, sí es importante eso para protegernos nosotros y proteger a la gente que nos rodea, que también es importante. Que también es importante. Deme, Vicky. Hombre, a mí hay una cosa que me molesta muchísimo, no puedo evitarlo y no me puedo callar. El noventa y tantos por ciento de la población nos comportamos divinamente bien. Sí, sí, sí. Somos muy responsables. Que hay cuatro tontos, sí, por desgracia siempre lo hay. Pero hay una cosa que me preocupa mucho. Ahora están hablando, están confinando Madrid, restricciones de movilidad por todos los lados. Pero eso sí, puedes salir de la población para ir a trabajar o para ir al colegio. Las actividades normales, que ahí sale casi todo el mundo. Pero sigue sin decirse nada de los aeropuertos, de los trenes. La gente entra y sale de las poblaciones y viene de todos los sitios. Yo creo que es lo primero que tendríamos que empezar a controlar. Estamos hablando de que eso está clarísimo y ya hemos hablado y podemos hablar mucho de las incongruencias, de las medidas que están tomando. Algunas medidas que nos sorprenden. Al final siempre te encuentras o te topas con el dilema entre salud o economía. Muy bien. Pero bueno, yo tengo claro una cosa. Hace poco me fui unos días a una población rural de la costa. Pero coincidiendo con la fiesta de Aillon. Mi intención era sacar a mis hijos, que son pequeños, de la tentación de que si se quedaban en Aillon, que eran las fiestas, de poder salir con sus amigos. Y claro, ellos se vinieron con sus padres porque no tenían más remedio. Pero si se hubieran quedado en Aillon, hubiera sido muy difícil mantenerse en casa cuando hay amigos que están saliendo. Pues no se sabe si hacer un botellón o a juntarse, a pasar un rato con los teléfonos o es que no lo sabes. Realmente no puedes estar encima de eso. No puedes controlar tanto como quisieras. Entonces, esa ha sido la única salida y ha sido en aras de evitar un mal mayor. Pero yo me la hubiera ahorrado perfectamente. Si hubiera tenido la seguridad de que en las fiestas de los pueblos, sobre todo la gente joven, es capaz de hacer este esfuerzo de contención y de decir, oye, que no, que me puedo juntar con tres, pero no me puedo juntar con cuatro. Y que si hago esto va a ser peor o vamos a llegar a no sé dónde. Además, se está viendo que donde está el peligro ahora mismo es en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos y por encima. Quizás porque nos relajamos un poco al decir, caramba, viene mi hermano, caramba, viene mi tío, caramba, y parece que eso no tiene nada que ver con el virus. Si es cierto lo que decía Vicky, y estoy totalmente de acuerdo, de que el porcentaje elevadísimo de la población, de la gente, en todos lados, es correcto y es adecuado. El problema está en que, y eso también es cierto, que ese porcentaje de tontos que tú decías antes, de gente imprudente, se multiplica mucho en el número de contagios. ¿Me explico? Sí. No es proporcional el que 15 hagan una barbaridad para luego el número de contagios, porque eso evidentemente se va, y tú no lo puedes decir mejor de lo que lo estoy diciendo yo, de alguna forma se va contagiando de forma geométrica, multiplicándose por exponencial, claro. Sí, es que lo estamos viendo ahora aquí mismo, en la Residencia de Ancianos. De lo que ahora hablaremos. Con una persona o dos personas que hayan tenido el virus, pues en un ambiente cerrado, con gente concentrada, no lo voy a decir hacinada porque no pienso yo que tienen que ser hacinados. No, estaban todos separados, por lo que dijeron, les aislaron a todos, aún así. Pero ahora mismo estamos viendo, con las últimas noticias que nos llegan, que la distancia muchas veces, si no hay ventilación, pues es independiente de la distancia que pongas. Puedes poner 8 metros, puedes poner 10 metros de distancia. Claro, 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 es que lo he dicho ellos es que de aquí, claro. Sí, pero fíjate, retrocedemos a lo que hablábamos antes de los parques. Los pobres abuelos han estado todo el verano confinados en sus habitaciones. Si en vez de eso se hubiera organizado, manteniendo la separación, que salieran a la calle, que estuviesen en la calle… En verano han salido al jardín. Sí, sí, pero incluso antes. Bueno, pero seguramente el contagio ya ha sido, o se haya preparado en los últimos tiempos. O sea, cuando ha saltado ahora de repente, pues seguramente no lleve más de 15 días funcionando el virus dentro de la residencia. Y la que está montando. Sí, claro, es que es una pena porque es toda población de riesgo y por mucho que intentes, pues los residentes están dentro de la residencia, pero los trabajadores entran y salen y muchas veces es muy difícil establecer unos protocolos casi espartanos, con las propias casas, con tus hijos, con no sé qué, depende de dónde vayas, en fin. Pero me consta que la inmensa mayoría de los trabajadores, y además por declaraciones, por comentarios que ellos han hecho, la verdad es que ponen mucho cariño y mucho cuidado en el tema de la contagiarse. Lo que pasa es que un desliz, un fallo, puede provocar lo que está provocando. Por cierto, el ayuntamiento ha hecho un bando en el ayuntamiento de Riaza solicitando trabajadores para la residencia. Métanse en el ayuntamiento y miren la información que están buscando, porque están buscando, bueno, falta de todo. Falta enfermeros, faltan médicos. Bueno, vamos a hablar un poco de la residencia. Estábamos pendientes de recibir noticias de la residencia, no lo sabemos. Estaba mirándolo ahora mismo, no nos ha llegado nada. Sé que tienen un problema, están súper agobiados. En principio iba a venir José Encinas a darnos de alguna forma las últimas noticias, ha sido imposible. Me dijo que me lo iba a pasar, ahí hablaba hace media hora con él, que me lo iba a pasar por WhatsApp, y no me ha llegado absolutamente nada. Entendemos que la situación en el momento de la residencia debe ser tremenda, y bueno, pues disculpado, están ya a trabajar, que lo tienen que hacer. Pero sí tenemos otras fuentes también de la residencia que nos dicen que, por supuesto, están por encima de los sesenta y tantos contagiados, de ellos empleados posiblemente sean diez, los que están contagiados. En el hospital de Segovia quizás no son los datos exactos, porque han pasado unas horas, y esto evoluciona a velocidad tremenda. En Segovia hay siete personas hospitalizadas. TES, pues a los empleados, amigos míos, les han hecho con todo esto dos TES, dos TES nada más. A los residentes les han hecho tres TES. Desde que empezó la pandemia. Sí, desde que empezó la pandemia, sobre todo en esta última época. Se habla de actuación tardía, se habla de que incluso el personal ha renunciado a parte de sus vacaciones para poder atender a la gente, y nos hablan, como siempre, de que hay falta de enfermeros y falta de médicos. Los TES son escasos. Yo creo que, sobre todo en población de riesgo, como estamos hablando, tenía que ser un nivel de TES mucho más frecuente. Dentro de las cosas, ahora con el tema de los TES estos rápidos, que parece que hemos descubierto América, son los TES que ya existían antes y, de hecho, están utilizando en sitios como en las televisiones, cuando va la gente, o en club privado, como puede ser el caso de Argo, ya se están utilizando. Claro, es lamentable que haya falta de TES. De hecho, estos TES los tuvo que comprar para poder hacérselos a todos los residentes. Los tuvo que comprar el patronato de la residencia. De alguna forma, el patronato, que es quien dirige, puede ser el Consejo de Administración, o de alguna forma estamos casi todos, porque está la iglesia, está el ayuntamiento. O sea, que de alguna forma el patronato somos nosotros y de alguna forma lo pagamos nosotros. Pero hay mucho dinero que se está yendo por ahí. Hay mucho dinero que se está yendo por ahí. Desde la Diputación, que habría que hablar de sus residencias, que ya hablaremos de ellas. Se dan información de cómo se favorece la gestión externa y la gestión privada con empresas como Clécer. Bueno, una serie de historias, por lo importante. Tenemos aquí, pues tenemos coordinadoras, tenemos federaciones, tenemos muchas cosas. Muchas cosas que viven exclusivamente de las subvenciones. Exclusivamente viven de las subvenciones. ¿Y qué aportan? Pues bastante poco. Que si vamos a desarrollar la comarca, que si vamos a defender a la mujer rural, que si vamos a no sé qué. Y al final no hacen nada, ¿eh? Al final no hacen nada. Cuentan el dinerito que le llega de Europa. Pero lo mismo. El dinero de Europa no es maná. No es un dinero que venga así porque sí. Es un dinero que nosotros enviamos a Europa. Nosotros. Usted, tú, 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 yo, lo mandamos a Europa y luego nos lo dan. Pero no es un tema de caer del cielo. No es maná, ¿eh? Es un dinerito que pagamos nosotros. Como todo. Como todo lo pagamos nosotros. Y mientras tanto, pues nos encontramos con cosas como esta. Ahora, que nuestro aburrito está muriendo, que no está atendido porque no tenemos los medios suficientes. Como no tenemos, y por eso está aquí Carlos con el tema de Sor Rurario, no tenemos servicios. Mientras que se está tirando dinero en muchos otros lados. Pero bueno, Carlos, esta es la situación de la residencia. No sé si tú conoces algo más, si sabes. Me acaban de llegar datos. Ah, no, me acaban de llegar datos. Me acaban de llegar ahora mismo. Ya, que bien. Vamos a... A ver, me lo están pasando. Actualmente tienen 49 positivos. Siete de ellos se encuentran en el hospital, gracias a Dios, con una evolución favorable. De los 49 residentes, todos ellos son asintomáticos a excepción de tres que están con valoración médica. Hay nueve trabajadores de baja que son positivos. Un trabajador de baja por enfermedad común. Y dos trabajadores de baja por contacto directo con el COVID. En todos los casos, se están cumpliendo los puestos de trabajo por contrataciones directas. Eso sí, nos dicen... Ayer se incorporaron cuatro trabajadores más. Sí, que quien quiera trabajar en la residencia, que por favor, mande el currículum a residenciariaza.org. Vamos a repetirlo. Residencia, Riaza, todo seguido, arroba, residenciariaza.org. Porque sigue habiendo falta de puestos de trabajo, falta de personas que hay... Al bando del ayuntamiento, en el que también se solicitaban trabajadores en una lista, mientras en el bando y lo ven, también para trabajadores en la residencia. De la misma forma, nos dicen que no se preocupe la población, que van a informar a todos los familiares, puntualmente, de cualquier incidencia que se produzca. Y también nos dicen que han colaborado desde la parroquia, Edilberto y Florentino, ofreciendo una misa desde la megafonía y acompañamientos personalizados, habitación por habitación, con cada uno de los residentes. Esto último me gusta mucho, ¿ves? Muy de agradecer. Esto se agradece, sí. Muy de agradecer, todo. Sí, yo... También, también, déjame un segundín. Sí quiero agradecer al director de la residencia que nos mande la información, cómo se comprometió y se lo agradecemos de lo que haya dado. Vamos a estar en contacto permanente con la residencia. Vamos a darle toda la información que nos vayan facilitando. Y, bueno, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier queja, ustedes nos lo cuentan y nosotros trataremos de averiguarlo. ¿Qué me decís? Yo añadiría que la gente que entre a trabajar ahora por primera vez en la residencia, que entienda que no es un mero lugar donde va a conseguir un dinero a cambio de trabajo, sino que, por ser un trabajo de riesgo en estos momentos, pues debería extremar su conducta con respecto al coronavirus, tanto dentro de la residencia como también fuera. Entonces, bueno, pues en el sentido que hemos hablado antes de responsabilidad individual, pues esta gente que está cuidando personas mayores, pues tiene aún mayor responsabilidad. Yo creo, yo sigo diciendo que yo creo que la gente… Vamos a ver, yo he hablado con trabajadores de la residencia y algunos me han dicho, dicen, es que no son residentes, es que en algunos casos llevo aquí determinado número de años y es que de alguna forma son mi familia. Sí, sí, claro. Es que de alguna forma son mi familia. Entonces, cuando esto ocurre… Ese vínculo existe sobre todo con la gente que lleva trabajando aquí muchos años y posiblemente en menor medida con la gente que entre ahora de forma eventual por estas circunstancias. Entonces, va un poco dirigido a ellos que sepan que tienen que extremar un poco la preocupación como los que ya están trabajando hacen en su día a día. Yo te voy a decir una cosa. Estamos viendo por la tele, estamos viendo por muchos sitios escenas absolutamente embantagruélicas que están ocurriendo en algunas residencias. Pero es lo mismo, es un determinado porcentaje, pero de verdad que la gente que está en la residencia de ancianos, es gente vocacional, es gente que le está dando mucho más de lo que está cobrando. Porque, por desgracia, la mayoría de ellos tampoco tienen unas condiciones laborales de aplauso. Lo están dando todo. Bueno, pues muchas gracias a la residencia por la información que nos ha dado. Seguiremos continuamente informándoles, ya le digo. Carlos, ¿qué más vamos a hacer con el tema de eso? Es que va a ser lo siguiente. A ver si este hombre, si GEA realmente hace lo que cuenta, estaremos pendientes de ello y iremos contando. Porque si hacen cosas buenas, ojalá pudiéramos dar noticias de cosas buenas que están haciendo. Nosotros, de momento, seguimos un poco en nuestra labor de vigilancia. Nos hemos metido bastante de lleno en el tema este de la mesa por la España vaciada. Estamos haciendo nuestras contribuciones y viendo un poco el documento final que va a salir de todo esto, que se concluirá a finales de octubre. Están ya las reuniones de transversalidad para ver los aspectos que hay en común en diversos temas. Y, bueno, pues cuando este proceso de puesta en común acabe, se redactará un poco el trabajo final sobre qué es lo que queremos y cómo pensamos nosotros que se debe hacer. Al decir nosotros no me refiero a esos rurales yo, sino a España vaciada en general. Y con eso, pues servirá un poco de base de trabajo para plantear al Gobierno un pacto de Estado en el tema sanitario, pero en otros muchos temas, de educación, de dependencia, de asentamientos, en fin, lo que es una solución completa o un intento de coger por los cuernos el asunto de la despoblación del medio rural. Pues, te voy a decirlo de siempre. Primero, agradecerte el que haya venido, agradecerte todo lo que nos has contado y, por supuesto, ofrecerle el micrófono de Norte de Radio para cualquier cosa que necesite. Gracias. Dime. Quería hacer una aclaración. Estaba viendo por el Facebook que nos están comentando que creen que los datos no son correctos porque ayer dijeron que había 61. No sé si se han dado cuenta. Sí, serán residentes por un lado y trabajadores por otro. No, no, pero es que realmente, en los datos que me acaban de pasar de la residencia, son los 61, exactamente. Residentes y empleados, ¿no? Estamos hablando de 49 más 9 trabajadores, ya son 58, un trabajador de baja, 59, y dos trabajadores de baja por contacto directo. Estamos exactamente en los 61. O sea, que, de todas formas, no se preocupen. Muy bien que nos lo cuenten. Sí, sí, lo agradezco, más que nada por si acaso hubiera algún error, pero, desde luego, la intención del director de la residencia en ningún momento es ocultar cifras ni taparlo, al contrario. Al menos en las conversaciones que hemos tenido con él. Por eso, por eso quería aclarar esto. Tiene buena predisposición en cuanto a información. Tenemos también la suerte de que, en estos momentos, la forma de actuación del virus es más suave de lo que fue en el mes de marzo. Y, bueno, pues existe la posibilidad de que haya casos asintomáticos mucho más que antes. Antes, la persona de riesgo que cogía la enfermedad ya podía ir haciendo el testamento porque… Oye, también el tema asintomático puede ser que no tenga todavía suficiente carga viral como para no tener esos síntomas. No, con esas edades normalmente tendrán casi todas las personas de la residencia, incluso los que han dado negativos, seguramente tendrán el mismo nivel de exposición. Porque es un recinto cerrado y no creo que haya gente que haga una vida diferente de nuestra gente. Puede haber alguno que se encerra de su habitación y no salga. Habría que ver eso. Hay gente, como estaban comentando, que efectivamente hay gente que los tienen confinados y que están exclusivamente dentro de su habitación cada uno y no salen fuera ahí. Pero sí es cierto que si hay gente que entra a su habitación, es claro, es un doble de los servicios. Pero, en general, casi toda la carga viral será más o menos homogénea dentro de un habitado, dentro de un recinto como es una residencia de ancianos. Y después de ahí, el que se presenten síntomas o no síntomas ya depende del sistema inmunológico de cada persona. Y cómo responda ante ese tipo de agresión, las posibilidades de haber pasado la enfermedad anteriormente y la protección acumulada que tenga. En fin, eso ya… Cada persona es un doble. Los simulólogos son los que más saben de estas cosas. Yo te cuento un caso particular de unos amigos, son cinco amigos, estuvieron en las manifestaciones del 8M, no sé qué, patín, estuvieron luego cenando juntos, patín, y los cinco lo cogieron. Cuatro lo han pasado en su casa, sin más, hablando de justo al principio de la pandemia. Y un quinto, un amigo mío, estuvo un montón de días en la UBI, vamos, que muy mal, pero muy mal, que estuvo a punto de cascar un hombre joven, un hombre no sé qué, y eran los cinco. O sea, que eso… Oye, una pregunta que has hecho sobre el tema de la mutación del virus, y te voy a aprovechar para… Te estoy utilizando, estoy explotando hoy, vamos, para qué la prisa, para qué la prisa. No, por un tema… El otro día lo comentábamos, y es cierto que evidentemente los virus mutan, pero sí es cierto que la inmensa mayoría de las ocasiones mutan para menos, mutan para más debilidad, porque lo que no quieren los virus es matar el cuerpo del que ellos se pueden reproducir. Entonces, se suelen mutar y suelen mutar para menos, para menos virulentos. Sí, normalmente en la naturaleza se da este fenómeno. Lo único, hay que pensar que estos virus que en principio estaban diseñados para… no diseñados por nadie, sino que su diseño era para parasitar, entre comillas, cierto tipo de animales, como murciélagos, armadillos o pangolines o lo que fuera. Y, bueno, pues la mutación más importante es el hacer que sus terminaciones, las que forman parte de la corona de proteínas que tienen, se agarren o puedan ser capaces de infectar células de especies diferentes. Entonces, a partir de ahí, que es una mutación bastante significativa, pues en general casi todas las mutaciones posteriores irían un poco en el sentido de atemperarse a la relación que tiene con este nuevo hospedador. Lo que pasa es que en términos de evolución, aunque las generaciones de los virus son muy rápidas, pero muchas veces la evolución de los virus requiere de bastantes meses o incluso años para llegar a una versión más o menos estable. En algunas poblaciones de virus esto no ocurre nunca y se tiene, por ejemplo, el caso del virus de la gripe, que cada año… Son cepas distintas. Son cepas diferentes del mismo virus. Entonces, eso está bastante estudiado en el virus de la gripe, pero hay otros virus, como es el coronavirus, que parece que no tiene una tasa de mutación tan rápida como el virus de la gripe. Bueno, iremos viendo. Ya quédate con nosotros, hombre. Unas cosas que nos pone Claudia y seguimos, venga. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí han hablado tanto escritores como administradores de este grupo de novela histórica que aglutina a más de 30.000 miembros, entre los que hay lectores, entre los que hay escritores, etc. Bueno, pues, por desgracia, como este año nada es personal, que todo es virtual, pues entonces en la Semana de la Cultura, la Semana de la Novela Histórica de Cartagena, este grupo, el grupo de novela histórica, va a realizar una ayuda, va a colaborar con Cartagena para dar visibilidad al evento, y eso se va a hacer en todos los canales que ya tiene abiertos el grupo de novela histórica. Ahora, se meten ustedes, van a hacerlo por su canal de YouTube y por donde realmente puedan, pues sobre todo por el canal de YouTube, el tema de novela histórica. Si ustedes quieren más información, quieren confirmación para asistir al evento de modo presencial, aunque sea por vía mail, es novelahistórica.com. Mail.com. Ya saben, pero si ustedes se meten en el Facebook y buscan novela histórica, donde quieran, lo encuentran y encontrarán toda la información. Va a ser interesantísimo. A una hora, vale. Muy bien. Y ya está, eso es lo que quería decirles. Ya saben, novela histórica, creo que está revolucionando afortunadamente. La gente cada vez estamos leyendo más novela histórica y de alguna forma estamos aprendiendo muchísimas cosas. Por cierto, mañana tendremos una entrevista extraordinaria. Mañana vamos a tener una entrevista en el programa nuestro de literatura y de historia. Nos va a visitar Begoña Valero. Aparte, es una mujer encantadora, ya verán, y la cantidad de cosas que nos van a contar. Vamos a hablar de un libro suyo, que es La Casa del Compás de Oro. Vamos a hablar... Hizo otro libro, fíjese, que se llamaba El Trabajo de los Libros, que contaba la vida de Gutenberg. Aquí, en este caso, va a contar la vida y el ambiente, sobre todo, de la Europa del siglo XVI. Y nos vamos a encontrar con un personaje fabuloso del que ahora mismo celebramos su quinto centenario, que es Christoph Prantin. Bueno, ya verán lo que es hacer libros y lo peligroso que era hacer, incluso leer, un libro. Vicky, mañana disfrutaremos la entrevista esta. A las doce y media, ¿no? ¿Mañana a las doce y media? Sí, exactamente. Sí, a las doce y media, motorízate, y luego a las doce y media, historia y literatura. Seguiremos hablando también de la historia de Segovia, que yo creo que ya van a venir los romanos. Estoy viendo que siguen haciendo comentarios en el Facebook. Me están hablando de la situación en la que están algunos pacientes. Honestamente, no puedo decir cómo están, pero supongo que tendrá su razón del por qué están aislados. Me preguntan, aprovechando que estás aquí, me preguntan qué tal está la residencia de Yon. ¿Sabes? ¿Tienes tú algún dato? Sí, lo estamos comentando aquí fuera de programa. Que la residencia de Yon tuvo algún positivo en su momento, a partir de la pandemia, pero fueron positivos, no sé si fueron dos, tres o cuatro positivos, afortunadamente asintomáticos, y sí que llegó a haber alguna persona aislada, por si acaso, y bueno… Pero está controlada la situación ahora. No ha vuelto a haber ningún problema y hasta ahora está controlada lo que pasa en la situación. Lo único que, pues como ha sucedido aquí, cualquier problema, cualquier descuido, cualquier circunstancia, incluso azarosa, porque no se puede controlar todos los factores de una cosa como es una pandemia de coronavirus, pues puede hacer que la situación cambie de un día para otro. Sí, no, la verdad es que se está viendo que además la mecha corre muy deprisa. Claro, no, afortunadamente a día de hoy está la cosa controlada y bien, vamos, no hay casos. Bueno, nos están comentando, se nos están haciendo algunos comentarios que de alguna forma yo creo que deberíamos de alguna forma trasladarlos. Nos están comentando, ahí lo tienes tú, que hay algunos residentes que están aislados y que no tienen… No tienen forma de comunicarse con el exterior, no tienen radio, no tienen televisión, no tienen nada. Supongo que será porque a lo mejor están en peores condiciones. Honestamente, no lo sé, a eso no puedo responder. De todas formas, si tienen alguna noticia o si a nosotros nos informan de algo más, lo iremos comunicando. O sea que se va a meter tu hija contigo porque tienes el volumen puesto. Es una pena, pero es algo que suele ocurrirme en ocasiones. Hombre, yo creo que, en fin, el que haya gente aislada será por motivos de la pandemia. Y sí que es verdad que una de las cosas más tristes que ha conllevado la pandemia de coronavirus es que muchas veces la gente pierde los contactos y no hay manera de restablecerlos porque es necesario que estén confinados y sin contacto nada más que el mínimo. Con personal… Claro, hay gente mayor que de repente se encuentra privado de contacto con su familia. Que el personal que entra a atenderle parece un astronauta más que una persona. Y hay gente que solo está viviendo de una forma, claro, hasta el punto que, bueno, por lo que se ha oído, ¿no? Gente que llega a deseredar a sus hijos porque de repente desaparecen muchas veces porque ellos quieran, que también lo sabrán, sino porque muchas veces… En ocasiones la residencia la utilizan como aparcabuelos, es verdad. También nos comenta aquí José María Arres que los medios que hay en la residencia, pues que igual como en otras residencias que no son adecuadas, que falta personal, falta medios para los personales, etc. Bueno, poco a poco de todo se iremos hablando. Ahora yo creo que lo más importante es ver cómo la situación de salud de nuestros abuelitos. Nos iremos enterando de qué pasa en la residencia y no se preocupen que se lo contaremos. Seguro se lo vamos a contar. Bueno, sí quiero mandar de aquí un abrazo muy fuerte a todos los residentes de la residencia, a todos los trabajadores y venga, ánimo y ya veremos. Pero vamos que tenemos que ganar esta batalla. Vicky, tenías una cosa buena. Cosas agradables. Sí, vamos a contar una cosa agradable. Yo creo que merece la pena. Ya verás cómo a Carlos también le va a gustar porque nos vamos a ir ahora a Sepúlveda, ¿no? Sí. Venga, vamos a Sepúlveda. Sí, nos vamos a Sepúlveda y vamos a disfrutar de este frío. Para empezar, decir que durante todo este mes de octubre, supongo que luego seguirán, porque yo creo que es algo que va a ser un éxito, de 10 a 12 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde tenemos chocolate con picatostes en casa Paco. No me digas que ahora mismo sí, un chocolatito con picatostes. Yo que ni me acuerdo que no como picatostes. Sí, aunque se me ha ido a la plaza pasando el frío. Sí, sí, da igual. La verdad es que se agradece. Son cosas tradicionales de toda la vida que todos recordamos. Y bueno, pues que sepan que durante el mes de octubre lo van a tener. También de alguna manera tienen una oferta especial este mes. Octubre dicen que es el mes del queso y la sidra. Tienen unos menús que es mini tabla de quesos asturianos. El otro día lo decía, es mini tabla, pero bueno, son seis variedades, con lo cual es bastante amplio. Pote asturiano, también se agradece con el tiempo que tenemos, una botella de sidra natural y un casadielas. Todo esto por 12 euros por persona. Es un pastelito que es una maravilla. Buenísimo, buenísimo. Y luego ya para octubre hablaremos de caza y de fabada, pero vamos a disfrutar el pote asturiano. Para noviembre, porque octubre es ahora. Para noviembre, es verdad, perdón. Además, por supuesto, tienen los cachopos, asados, tienen como todo. ¿Tú tienes por ahí un teléfono? Sí, el 690-250-973, para cualquier tipo de reservas. Muy bien. 690-250-973. Es Casapaco, en la calle Conde de Sepúlveda, 26 creo que es. No sé. Está justo, según subimos a la plaza de Sepúlveda, a mano derecha tenemos el parking, pues a mano de izquierda lo ven, porque además se ve perfectamente. Lo encuentran, Casapaco lo encuentran. Sin ningún problema. Pues vamos a cerrar así el programa. Quizás hoy hemos hecho un programa más cortito, porque sí queríamos hablar de esto, de lo que hemos estado hablando ahora, de lo que hemos estado hablando de todas las mañanas, que es el tema de la sanidad, en lo que incluimos la residencia nuestra, tanto la de Ión como la de aquí de Riaza. Bien por lo de Ión, que sigan aguantando, y bien por los de aquí de Riaza, porque sé que están luchando, están luchando como ellos solos. Dígame. Bueno, ya que estamos haciendo promoción de ciertos colaboradores nuestros, vamos a hacer promoción de nosotros mismos. Por si alguien no lo sabe, lo comentábamos el otro día, hemos creado el Club de Amigos de Nordeste Radio. De alguna manera, queremos, desde aquí, es una pequeña ventanita en la que queremos compartir todas las actividades, todas las noticias que se generen en nuestro entorno. Da igual que sean personas físicas, que sean autónomos, que sean asociaciones, que sean empresas. De alguna forma, es una forma de colaboración mutua. O sea, nosotros, bueno, pues, les ofrecemos la presencia en nuestra página web. Todos los días hacemos comentarios en función de las noticias que vayan saliendo, de nuestros amigos. Incluso les traemos aquí al programa, hacemos entrevistas y, de alguna forma, bueno, pues, mediante su logo que tenemos en la página web, pues, les dirigimos directamente a su página web. Simplemente es que el objetivo de todo esto es que nos apoyemos mutuamente, unos a otros, y pongamos en valor todas las actividades y todas las ventajas que tenemos en nuestra cercanía. Tanto en la radio como en nuestros amigos. Exactamente. Y, bueno, pues, ya saben dónde estamos, saben cómo ponerse en contacto con nosotros. Cualquiera que quiera información de cómo poder colaborar o cómo poder compartir esta pequeña ventana, pues, se lo iremos contando. Y ya nada más, ya me callo. Pues, entonces, nos vamos. Venga, pues, nos vamos. Vicky, pues, a Sepúlveda. Vamos a Sepúlveda. Pues, sí, bueno, a Sepúlveda, al chocolate con picatostes, creo que ya no llegamos. De igual, pero sí. Pero a tomarnos la... Un pote... El pote gallego, el pote asturiano, perdón. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Pico Bañé, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Carlos Merino, ha sido un placer el tenerte. Pues, nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros para, pues, bueno, pues, trasladar nuestra experiencia y las cosas que estamos haciendo, que pienso que es el interés no solamente de Aijón, sino de toda la comarca y, en este caso, pues, de toda España. Seguiremos luchando. Poco a poco iremos consiguiendo algo. Muchísimas gracias por lo que hacéis y muchísimas gracias por hacernos caso a nosotros, cosa que va a ser más difícil. Muchas gracias también a Claudia, que está ahí pendiente de toda esta historia. Ah, mira, bueno, perdona, perdona. Es que hoy están llegándonos muchos comunicados. Se lo comunicaremos. Está Teresa Bonet, que dice que si sirve de algo y si puede interesar, que dona una televisión pequeña para la residencia. Muchísimas gracias, Teresa. Se lo comentaremos al director. Y gracias por el ofrecimiento. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad que podemos hablar de muchas cosas, pero que la gente no es buena gente, eso sí que es inneable. Qué buena gente, qué buena gente somos. Que, amigos, que le dejamos con un abrazo muy fuerte, dice que él tenía que mañana a las 11 estaremos aquí otra vez con todos ustedes. Ah, y otra cosa, esos ruidos que ustedes oían antes, que parecía que se estaba hundiendo algo de aquí y tal. No, 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 son los estornudos de Claudia. Ella es así, le he disfrutado. Pobrecita. Amigos, un abrazo, hasta mañana. Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia La voz del Nordeste de Segovia